¿Qué es la gestión de Gastón Poules? La verdad que contra este flagelo creo que nunca se termina de trabajar, hay que seguir trabajando y la verdad que lo que nos motivaba mucho de esta charla es que es el testimonio de alguien que es conocido, que es famoso, que le ha tocado pasar por todas las etapas que tiene un adecto y contarle, contarle cómo se inicia, más que contarle, hacerle reflexionar a nuestros jóvenes, que eso es lo importante. Y bueno, la verdad que invitarle a toda la comunidad, a toda la dirigencia política, a toda la dirigencia religiosa, digamos, de la ciudad a trabajar en conjunto para pelear con este flagelo que no tiene distingo de clase, ni de religión, ni de credo. La verdad que muy contenta, una charla muy eficaz, muy certera para el momento que estamos viviendo, atravesando en toda la sociedad de la Argentina. Y bueno, no escapamos de este flagelo que es la droga y tratar de hablar, de llegarle a los jóvenes. La verdad que Gastón dio un panorama con su testimonio de vida y qué es lo que significó para él en comienzo de esta droga y cómo salió, cómo está saliendo, gracias a Dios. Y bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Y por esta ciudad de Bellavita. Así que muy contenta. Felicitarlo porque brillante la charla. Una jornada que la veníamos planeando hace un tiempo, se ha dado la posibilidad de traerlo y que pueda compartir su testimonio de cómo Dios ha comenzado a entrar en acción en su vida y cómo ha podido ir de a poco superando este flagelo que hoy está acosando a toda la sociedad. Y realmente para nosotros ha sido una gran alegría de poder traerlo y de compartir junto con los municipios, no solamente de acá de Bellavista, sino también de la banda del Río Salí. Y hemos visto en esta jornada muy buenos resultados. Y creo que, bueno, tenemos tarea por continuar a partir de hoy. Empezamos a tener esta visión de trabajar en conjunto, en equipo. Yo creo que, y siempre lo digo, la municipalidad es la institución madre que tenemos en Bellavista. Entonces yo creo que lo vimos conveniente trabajar, hacerlo juntos, porque acá hay algo que tenemos que romper y son las barreras. Entonces, desde la iglesia, desde el lugar que ocupamos, la municipalidad, desde su lugar y cada institución, yo creo que podemos hacer grandes cosas por los jóvenes y para evitar este flagelo que, no sé si evitar, pero sí tratar de prevenir y contener a los chicos que están en la problemática. ¿Con qué público te encontraste acá en la ciudad? Niños, jóvenes, adultos también, respetuosos y participativos y gente que habló y que dio su testimonio. Así que, por eso digo, muy agradecido y ojalá no sea la última vez. ¿Y todo esto qué te dejó? El corazón más lleno del que traje, así que por eso quiero que se repita. ¿Qué significa para vos dar testimonio de lo que fue tu historia, contarlo en persona y por ahí querer dejar ese mensaje para que otros más reflexionen? Bueno, lo tomo como una responsabilidad y también como una necesidad de compartir, porque no quiero que nadie repita errores que a veces, muchas veces, se pueden evitar. Si por lo menos hay información, muchos chicos no saben dónde se meten, cuándo se meten, porque nadie les dice a dónde los termina llevando esa sustancia que aparentemente es tan graciosa como el alcohol, como el porro, como la cocaína, como los ácidos, como las pastillas. O sea, creen que es un chiste, están en una edad donde necesitan probar cosas nuevas siempre, pero no tienen la información de dónde van, a dónde llegan, que hay muerte, que hay asesinato, que hay suicidio. No lo saben. Entonces, es mi responsabilidad. Yo estuve ahí y vi gente muriéndose, vi gente suicidándose y vi gente matando a otra. No lo vi, pero digo, conozco gente y casos de gente que ha asesinado por drogas. Entonces, no quiero que se repita eso y se puede evitar. ¿El mensaje que dejas acá, rinconcito que vas? Ese que otra vida es posible y que hay una vida fuera del consumo. A pesar de que este es un mundo que nos invita a consumir todo, todo el tiempo, drogas, comida, celular, operaciones estéticas, televisión, juego, sexo, lo que sea. Hay otra vida posible. Esa siempre es como mi idea, ojalá, es mi objetivo, ojalá a veces lo logro y por lo menos si llego a una persona y toca el corazón de una persona, ya es suficiente. Recibir el testimonio de un actor con la jerarquía y el nivel de Gastón, poder mostrar que Dios está por sobre toda la cosa y que se puede salir, pero fundamentalmente la Iglesia Hebrón, que ha sido la convocatoria, pero fundamentalmente el apoyo del Intendente, que se ha comprometido y que lo ha acompañado incondicionalmente, que puso todo para que este encuentro pudiera tener la concurrencia que han tenido. Nosotros contentos y también agradecidos del Intendente porque con ello también vamos a coordinar para que este flagelo, esta enfermedad, este gran problema, si no lo podemos superar en su totalidad, por lo menos hagamos un aporte positivo, que sea menos doloroso y de menos causar problemas. Así que en ese sentido, coincidimos con el Intendente de Bellavista, pensamos igual, sentimos lo mismo y juntos vamos a accionar, vamos a coordinar para que esta situación sea menos problemática. La Iglesia Hebrón ha sido la impulsora de esta actividad, ha convocado al municipio desde el área de la Secretaría de Educación y Cultura y la Dirección de Adicciones, convocamos y organizamos esta jornada para todos los estudiantes y el público en general, para que este testimonio de vida y esta semilla de esperanza pueda ser posible hoy aquí en Bellavista. El compromiso de la municipalidad es muy grande, desde el señor Intendente, esta dirección está funcionando de lunes a viernes, de 8 a 12, acá en Casa de la Cultura, con actividades de intervención inespecífica, tanto para los barrios más vulnerables como para las instituciones escolares. Así que bueno, esta institución municipal es abierta a la comunidad y estamos dispuestos a colaborar en lo que es esta problemática que tanto nos está afectando. La Secretaría de Educación tuvo la coordinación general conjuntamente con la Iglesia Hebrón, con el Centro de Motivación, y la verdad que es una jornada bastante productiva, ¿no? donde este testimonio de este actor, de Gastón, muy reconocido por muchas generaciones, creo que llegó a atravesar en los corazones de todos, de cada uno de los jóvenes en especial, lo cual fue a lo que nos importaba muchísimo, y cada una de la gente que estuvo presente. Su testimonio fue de mucha importancia para nosotros, primero como un equipo de conducción, del cual es una temática que la verdad que nos preocupa, y cual esta gestión de Sebastián Salazar, del Intendente, se está preocupando al ver pensado en esta nueva dirección de adicciones, al cual ya tiene cuatro años de venir trabajando con casos y con todo un equipo bastante organizado, un equipo técnico que viene trabajando y afianzando cada una de aquellas acciones que se planteaba la gestión, ¿no?